Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos... ya sabéis donde estamos, siempre estamos en el mismo sitio Hoy vais a ver un vídeo diferente, y diferente ¿por qué? Porque la mayoría del vídeo no lo voy a hacer yo como suelo hacer de costumbre, sino que lo va a hacer Neri Buena gente, la verdad es que mira, leyendo los comentarios vi que muchos me dabais amor y tal Y qué mejor manera de pagaroslo que haciéndoos un tutorial de un ruco que casi no hay vídeos en Youtube, la verdad Y pues espero que os guste y que os sirva Pues eso, hoy os traigo un tutorial con Neri Y como ya sabéis, yo me explico fatal, yo no sé hacer tutoriales Y Neri me ha dicho, ¿quieres hacer un tutorial en tu canal? Y yo le he dicho, sí, pero tendrás que hacerlo tú Por eso en la gran mayoría de este vídeo va a salir Neri en vez de yo Yo a lo mejor hago los ejemplos, los trucos y luego también hacemos algo Pero todas las explicaciones y todo eso lo va a hacer Neri Así que si os mola, pues como mínimo echadle un ojo a su Instagram Que por ahí podéis escribirle también, enviarle mensajes, ver sus vídeos y cositas Instagram por aquí Follow si os mola lo que hace Y sobre todo, más que nada Los que os salga el truco y tal O que os haya servido el tutorial Me encantaría que me enviarais un vídeo al direct Y los contestaré a todos Jurao Te la estás jugando Te la estás jugando, eh Te la estás jugando Mira que yo siempre reviso los mensajes, tío Siempre Siempre, siempre, contesta a todo el mundo Bueno, a los haters no Pues Neri me va a decir todo lo que vamos a hacer ahora Yo la verdad es que no tengo ni idea Se me hace raro hacer un vídeo mío y no tener ni idea de lo que vamos a hacer Pero bueno, él me irá guiando y a lo mejor él mismo blogueará y se acabará abriendo un canal Y me superarán suscriptores ¿Te imaginas Nerucrack el vlogger? Vlogs Nerucrack Hostia Venga, va Para este truco vamos a hacer un tutorial de entrar manual a un grind Pero aunque suene muy repetitivo, muy lo típico Es la verdad Tienes que tener un buen dominio de manual Porque hay mucha gente que le mete sin tener buen dominio de manual Y la verdad es que le puede salir uno Pero no aprenderás el truco en sí O sea, te sacarás el truco pero no lo aprenderás en sí Para aprenderlo bien hay que tener un buen dominio del manual Y obviamente un buen dominio de los grinds Y aquí es donde yo sí que puedo hacer un pequeño consejo Y es el manual tirarlo por todas partes Hacer manual, practicar mientras vais en bici Mientras vais de una plaza a la otra Mientras cambiáis de spot Es un truco que siempre podéis estar tirando en todas partes Y realmente si lo hacéis así no tardaréis mucho en pillarle el dominio Y también sobre todo muy importante que el cajón esté bien encerado Aluminio con PVC no hace falta tanto Pero igualmente que esté bien encerado Porque si no, por ejemplo, si vas a clavar un manual a la Smith Que seguramente ya si es de una ronda larga, de un manual largo O por el spot o el cajón, lo que sea No puedes coger bastante velocidad Vas a salir volando, que a mí ya me ha pasado Y bueno Y sobre todo eso, tenerlo bien encerado Por si tienes que entrar lento O por la ronda, por lo que amerite Una buena manera para saber si tienes un buen dominio de manual Es por ejemplo una distancia Como bien sería esta pirámide Hacértela a manual pero no tanta velocidad O sea, un poco más lento de lo que haces normalmente Así sabrás si lo tienes bien dominado Y como hoy me toca a mí hacer el blog Pues Milos nos va a hacer los trucos Estamos aquí en frío y nos va a hacer una pequeña demostración del manual Porque voy mega recto Que vas perfecto Llegaba al final del manual Y no sabía qué hacer Entonces una vez ya sabemos que tenemos el manual dominado Es cuestión de ir hacia el cajón Bueno, asegurarse sobre todo de que lleves el manual justamente recto Porque si vamos en las partes que estamos estirando el manual Que vamos muy arriba O cuando se nos está bajando Que vamos encorvados Ahí no nos va a salir Tienes que estar justo en medio Bien posicionado para entrar el grind Un consejito que yo os daría es Sobre todo empezar por el Feeble Que ya que es el grind más básico y el más fácil Empezar por ese Un truco que a mí me sirvió para empezar Era apoyarte con la rueda delantera Como si fuese un nose tap pero a Feeble Con palabras es difícil de explicar Así que ahora mismo el Milos lo voy a hacer Básicamente lo que ha dicho Neri Es para entrar y que os sea súper fácil Ir de manual a Feeble Así que yo os voy a hacer una pequeña demostración Y lo voy a hacer muy, muy, muy exagerado Para que os deis cuenta de lo que hay que hacer Que es realmente Entrar el manual con la rueda delantera cajón Y luego hacer el Feeble Es como un poco de manual Nose arriba a Feeble Es algo muy raro Así que os lo vamos a demostrar directamente Pues lo voy a hacer Qué triste, tío Qué triste No me lo creo, tío Qué triste He fallado Básicamente es eso Y ya cuando ves que lo tienes bien dominado Lo cual no es muy difícil Ya te metes directamente a Bunny Por ejemplo nosotros tenemos la suerte De que estos cajones se nos hacen muy pequeños para la bici Y es bastante fácil entrarle directamente a Bunny Demostración Vale, voy Ahora hago manual Feeble normal, ¿no? Sí, manual Feeble de toda la vida Para el manual A-WP Sería exactamente lo mismo Solo que sin meter tanto Bunny Y yendo bastante más rápido Porque si vas a la misma velocidad que un Feeble Te va a costar bastante que te tire O si lo quieres hacer largo Te va a costar bastante Si vas a poca velocidad Por lo cual es importante ir a una buena velocidad O tener bien encerado el cajón Como ya dijimos antes Y ahora vendría lo que viene siendo el Smith Obviamente es más complicado que los dos anteriores Greens De manera que yo os aconsejaría Lo que yo hice primero para asegurarme que podía entrar el Smith Era ir de manual y subirme el cajón Solo subírmelo Y ya después cuando ya ves que te lo subes bien Ya puedes entrarle a Smith directamente Y sobre todo también tener bien encerado el cajón Porque es que si no vas a salir volando ¿Habéis escuchado lo que ha dicho el skater? Aunque ya me aparto cuando ya casi Es como la gente que va por la calle con el coche Y pone el intermitente después de girar Créedme que hay gente que ha visto que hace eso Otra manera que os ayudaría mucho cuando estéis empezando a tirar este truco Es más o menos lo mismo que con el Fibble Algo similar Subiendo el cajón Subes el cajón Y entras como un poquito de nose Y así te aseguras que vas sobrado Por decirlo de alguna manera Vas sobrado del bunny Para poder encajar bien el Smith Demostración Y bueno una vez ya tengamos este truco dominado Sería cuestión de tirarlo ya Y sobre todo si a alguien le da miedo Pues meterle tío Meterle Es un truco que en lo personal me gusta bastante Lo que es las combinaciones de greens con manual A mi me gustan bastante Para la gente que le gusta bastante el street Eso sumado más tu creatividad como biker Puedes hacer unas rondas muy buenas Es que no puedo decir Perdón Me he emocionado un poco A este me pasa Ahora si mi mano ha hecho A eso es a lo que me refería exactamente Cuando dije lo de que sumado a la creatividad del biker Es un truco que podéis combinar mucho Estas serían las combinaciones más básicas Para entrar de un manual a un green Ya después hay gente Bueno los pros Que se les va la olla Y ya te meten un manual 180 doble peg Manual croquet Como se hace en Milos ¿Les regalas un manual a croquet? Vale va ¿En barra? Vamos Manual 100 table De momento no lo voy a seguir grabando eso Porque era solo para probar Era una de las combinaciones de manual a green Que quería probar Pero dudo que me salga ahora Por lo menos no quiero estar grabándolo todo el rato Porque vamos a estar mucho rato Simplemente para que os hagáis una idea De otra de las maneras que hay de combinar Manual con green En este vídeo las habéis visto casi todas Hemos hecho manual a croquet Manual Fibel WP Que es mid Y luego Manual 100 a green La verdad es que no sé si es Hombre Hay gente que en barandilla en flat Simona Barraco hace algo muy raro Que hace como un 3-6 a iceberg En flat o algo así Pero eso ya son cosas Más tochas Nosotros os hemos enseñado un poco lo básico Vale chavales Aquí dejamos el vídeo Porque después de eso Nos pusimos a montar de chill Como ya habíamos terminado de grabar Solo faltaba despedir Y queríamos montar un ratito Y allí es cuando ocurrió todo Allí es cuando me di el golpe Cuando me lesioné Y pues como comprenderéis Pues no pude despedir el vídeo Ni ese día Ni el siguiente Así que no pasa nada Lo hago desde aquí Espero que os haya servido mucho este tutorial Comentar que os ha parecido Comentar que más tutoriales Os gustaría que os traigamos junto a Neri Porque si los tengo que hacer yo solos Nadie se enteraría de nada Puedes seguirme en mi Instagram Que lo tienes por aquí por pantalla También puedes seguir a Neri en Instagram Que me ha ayudado a hacer este tutorial Te lo dejo también por aquí abajo Si te ha molado el vídeo Puedes dejar un pedazo de like Comentar que te ha parecido Suscribiros al canal Y muy importante Que activéis todos La campanita De las notificaciones Porque es que si no Cuando voy a subir un vídeo No os va a llegar la notificación Y no os vais a enterar De que he subido vídeo Así que activad la campanita Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!